Que la luz que iluminará en esta noche velitas a las familias vallecaucanas no se vea opacada por emergencias en salud ante el uso inadecuado de pólvora. Ese es el deseo de las autoridades de salud del departamento quienes invitan a todos a disfrutar y gozar de esta celebración. Los invitamos a proteger los niños, a estar atentos a las lesiones que se puedan producir y los invitamos especialmente a tener una celebración libre de pólvora. Ojalá logremos tener la pólvora lejos de nuestros niños y tengamos el menor número de lesionados. A la fecha en el departamento se han reportado 7 lesionados por pólvora. Los afectados han sufrido quemaduras en miembros superiores, tronco y genitales y están ubicados en Tuluá, Cali, Cartago, Palmira y El Águila de acuerdo con la vigilancia intensificada. Cuando hay quemaduras por esos elementos explosivos producen amputaciones de áreas especiales de los pacientes. Entonces si está prendiendo un volador se pueden quedar sin manos, sin dedos, pueden quedar con trastornos auditivos o incluso saltarle el cuerpo extraño hacia los ojos. Entonces nada es que sea inocuo. En caso de quemadura los expertos en salud recomiendan aplicar agua fría sobre la lesión y buscar atención médica. Les deseamos una noche de las velitas en familia, cariñosa, especial y muy cuidados todos con respecto a los efectos que puede producir la pólvora, el alcohol y la no prevención de riesgos sobre todo con nuestros niños.